Hola, bienvenidos a Luisito de Dios. Hoy vamos a ver un video más de nuestro canal de YouTube. Antes de seguir, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube que se llama Luisito de Dios, que es justamente en el que estás viendo este video. Si no lo has hecho, pues suscríbete, dale like, comparte estos videos para que todos aprendamos y así mismo me ayudes a crecer, que eso me sirve muchísimo. También te invito a que me sigas en mi página de Facebook que se llama Agrofortería Matemáticas y Más y te dejo mi número telefónico por si tienes alguna duda, alguna sugerencia, lo que sea, siempre me va a servir. Ahora, sin más que decir, empecemos. Nuestro tema de hoy se llama Las leyes de Newton. Para eso vamos a explicarlo mediante un ejercicio, donde nuestro problema nos dice un bloque de madera sobre el piso de madera se va a mover, pero antes de hacerlo se requiere conocer la fuerza de fricción estática máxima que existe entre dichas superficies. Interesante, ¿verdad? Fuerza de fricción estática, suena bien. Bien, sabiendo que el coeficiente de fricción de la madera, lógicamente, es de 0.4 y que la fuerza normal en Newton entre dicha superficie es de 80 Newton. ¿Qué valor tiene la fuerza de fricción máxima? Interesante, ¿verdad? Saquemos nuestros datos. ¿Qué nos dice primero? Vamos a sacar nuestros datos. El primer dato que nos da es el coeficiente de fricción. Entonces escribimos coeficiente de fricción igual a 0.4. Luego nos habla de fuerza en Newton. Entonces, ¿cuántos Newton? 80 Newton, acá está. Luego, ¿qué nos pide? Fuerza de fricción máxima estática. Fuerza de fricción máxima estática. Ok, ¿y ahora qué más tenemos que hacer? Ah, tenemos que buscar una ecuación. Entonces, ponemos la palabra fórmula y buscamos en nuestra mente cuál es la ecuación. Ah, listo, la ecuación es la siguiente. Fuerza de fricción máxima es igual a coeficiente de fricción por la fuerza en Newton. Perfecto, interesante. Ahora sustituyamos, pongamos la palabra sustitución, y sustituyamos en esta ecuación, en esta fórmula, donde va a ser lo siguiente. Fuerza de fricción máxima es igual a 0.4, que es el coeficiente de fricción de la madera, por 80 Newton, que es la que hay, es la fuerza normal que hay entre dicha superficie. Ok, aplicando esto en nuestra calculadora, o ingresando esto en nuestra calculadora, nuestro resultado sería 32 Newton. Por lo tanto, podemos decir con mucha seguridad que el valor que tiene la fuerza de fricción estática máxima es de 32 Newton. Y ahora sí, hemos finalizado nuestro ejercicio. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte, a darle like, y a compartir con todos tus amigos. Muchas gracias. Gracias.